Pedro. Roberto, ¿cómo estás? Yo te digo una cosa, yo soy desespecialista en derecho, pero si hay alguien que es especialista en una materia, eres tú y en la materia de seguros. Mira, he tenido una gran experiencia, la verdad, este, pero te lo digo con toda humildad, yo no, yo no, yo no puedo decir que yo sea un experto en esta materia, cada día aprendo más, cada día entiendo, entiendo menos a veces, ¿sabes? A veces me preocupo más porque tengo que procurar leer más, porque de verdad que es un mundo entero. Acaba de ser publicada una gaceta oficial con una ley, no de contrato de seguros, sino de la actividad aseguradora. ¿Qué tal si te invito a que leemos de ella? Cuando quieras. Vamos a darle ya, pues. Bueno, la tardanza es que arranque el cuatro. Ok, ahí va. Tenemos la gaceta. Háblanos un poco de ella, háblanos un poco de la ley, háblanos un poco de qué fue lo que está publicado y que todos los actores deben tener presente. Bueno, fíjate, como tú bien dijiste en este momento, esto no habla absolutamente nada relacionado con lo que son las normas que rigen la relación contractual entre las empresas aseguradoras y los asegurados. Esta es una norma que habla de todo lo que son las condiciones, requisitos para operar en el sector asegurador, para constituir compañías de seguro, para poder realizar intermediación, te habla de todo lo que son los sujetos regulados, te regula a cada uno de esos sujetos, te dice cuáles son las normas para poder entrar al club, ok, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo te establece un régimen sancionatorio, ok, para todas aquellas personas que siendo sujetos regulados o no, y ya podemos hablar un poco de, porque existen en el mercado personas que no son sujetos regulados, no han entrado por el carril, pero que se encuentran prestando actividad aseguradora y están fuera de norma, ¿ok? Tenemos pocos minutos hablando y cuántas veces se ha dicho la palabra regulación, y empecemos por, es más, que en la ley ahora estuvo, ¿qué podemos decir? Las regulaciones que existen, si afectan, no afectan al mercado, al contrato, y quiénes van a ser los actores y cómo se ven afectados con esta nueva norma. Bueno, fíjate, Roberto, el sector asegurador, cuando, no podemos hablar, ok, del sector asegurador únicamente mencionando a compañías de seguro, sociedades de corretaje, perdón, compañías de seguro, compañías de reseguro, compañías de medicina prepagada, sociedades de corretaje o intermediarios, intermediarios, agentes corredores, sociedades de corretaje de seguro, sociedades de corretaje de reaseguro, y una serie de auxiliares también dentro de la actividad aseguradora que también tenemos dentro de este gran ecosistema. Tenemos que hablar también, ¿sí? No solamente de los sujetos regulados establecidos por la ley, sino tenemos que hablar también de los asegurados como tales, de los derechos de los asegurados, y también de todas aquellas personas proveedoras de los sujetos regulados que hacen vida en el sector asegurador de Venezuela, y en todos los sectores aseguradores, porque ahí tienes clínicas, tienes talleres, ahí tienes ambulancias, tienes otro tipo de proveedores de servicio. ¿Ok? ¿Cuál es la foto antes y cuál es la foto después de esta publicación? De la noche a la mañana tenemos que salir corriendo, o tenemos que apurarnos, o tenemos que ponernos un trajecito poco a poco, lo tenemos con tiempo, ¿qué vamos a hacer? Mira, Roberto, lamentablemente tengo que decirte que las cosas beneficiosas que trae esta ley, que son algunas. Primero que hay que esperar, hay que esperar porque la ley fue publicada con una vacacio legis de 120 días, y sobre esa vacacio legis de 120 días, ahí existen algunas, algunos elementos, como por ejemplo, cuando hablamos de canales alternativos, cuando hablamos de seguros masivos, cuando hablamos de empresas fintech, cuando hablamos de seguros inclusivos, este, cuando, que, que, que tienen que esperar todavía por una regulación que tiene que dictar el superintendente de la actividad aseguradora, y para lo cual tiene 180 días adicionales al día en que entra en vigencia la ley, que es abril del año que viene, ¿ok? Entonces, este, ven, veintinueve de marzo del año que viene. ¿Qué sucede? Que sobre los 120 días que todavía tenemos que esperar para la entrada de vigencia de la ley, vamos a tener que esperar 180 días, que suman 300, ¿ok? Para que todas estas cosas que parecieran ser beneficiosas, que ayudan a la competencia, ¿ok? Y que permiten la, el, la, la participación de nuevos actores, ¿ok? Dentro del sector asegurador, lleguen a consolidarse, ¿sí? Vamos a hacer un juego aquí, y el juego es la norma, aquí tenemos la gaceta, y la vista desde cada una de los actores. ¿Cómo lo ve el asegurador? ¿Cómo lo ve el asegurado? ¿Cómo lo ve la autoridad? ¿Cómo lo ve el reasegurador? A los fines de ponerse al día con esto, pues. Bueno, si me preguntas, por ejemplo, por el ente regulador, el ente regulador bajo esta ley, o con esta ley, tiene nuevas atribuciones, existen nuevas medidas, digamos, administrativas que puede dictar la superintendencia en el momento, al momento de la supervisión, estamos hablando de una regulación y de una fiscalización mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más invasiva, dentro de lo que es la esfera privada de los particulares, no existen en absoluto, o perdón, déjame reformular este dicho, existen muy pocas políticas de fomento hacia la actividad aseguradora, y muchas políticas de policía administrativa. Cuando hablamos de actividad administrativa, la podemos definir en varios aspectos. Una es la policía administrativa, que es la actividad de supervisión y control, y la otra es una actividad de fomento, lo que hacia las iniciativas privadas, hacia lo que es la inversión privada, hacia lo que es el desarrollo de nuevos canales de comercialización, etcétera, 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 que, y sobre todo, por ejemplo, inversión extranjera dentro de Venezuela. Eso no existe. Antes que pasemos al otro actor, que yo te lo voy a lanzar, esto significa que vamos a tener una autoridad mucho más fuerte, una autoridad o un ente rector, que ese contexto a mí me 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 choca a veces porque creen que son hasta legisladores, ¿no? Crean la norma, ¿cómo? Es más, ¿cómo queda el principio de legalidad? Bueno, de de debo reconocer que hay muchas atribuciones que están allí en la superintendencia, en donde, por ejemplo, la superintendencia, si se presume que existen fundados indicios, un segundo, ya va. Ok, una cosa es la presunción de fundados indicios, y la otra es la verificación de situaciones bajo las cuales la superintendencia tiene que tomar acciones. Entonces, basamos como de un un estadio como en donde la la supervisión es muy discrecional y la cantidad de de medidas que puede tomar la superintendencia es muy discrecional hacia lo que en definitiva tiene que ser la la verdadera supervisión, ¿ok? Acuérdate que la actividad administrativa es mayormente reglada, no puede ser discrecional, es mayormente reglada y depende de las atribuciones que se dicten a través de la ley. Antes que pasemos al otro actor o la otra perspectiva, ¿por qué regular la actividad aseguradora de un estado? Porque aquí tenemos gente que nos están viendo y que me siguen a mí, yo tengo una visión, nadie lo puede negar, quien me ha visto mi contenido, eminentemente liberal, libertaria, etcétera, y tú dices, no, abierta, pero ¿por qué podemos regular o debemos regular la actividad aseguradora? Mira, Roberto, la actividad de seguros es una actividad que desarrolla países, es una actividad que conjuntamente con la inversión privada, ¿ok?, garantiza a todos los comerciantes, a todas las personas que llevan a cabo actividades económicas, la posibilidad de disminuir su riesgo, de administrar sabiamente su riesgo, ¿sí?, y cederlos, ¿ok?, en caso de, en caso de requerirlo, pues en caso de, lo más lógico es que tú seas tu riesgo, ¿ok?, a los cuales estás expuesto, los riesgos de tu actividad económica y de tu vida, que se los cedas a una, a una compañía de seguros, ¿por qué?, porque eso te va a permitir que, en caso de que se presenten los siniestros, ¿ok?, o esos acontecimientos futuros inciertos, de los cuales depende la, el pago de las obligaciones de las compañías de seguro, ¿ok?, tú tengas, ¿ok?, un tercero que pague por ti, ¿sí?, y eso coayuda muchísimo al desarrollo de un país, al financiamiento del país, pero, ojo, cuidado, las compañías de seguros, y aquí voy con el elemento más importante, el primer elemento más importante de por qué la actividad aseguradora debe regularse, y es que las compañías de seguro en el mundo entero son grandes tenedoras de dinero, son grandes tenedoras de inversión, cuando tú recibes una gran cantidad de primas, ¿ok?, tú tienes un compromiso de administrarlo de la mejor manera, eso te lleva a no solamente constituir las reservas que tienes que reconstituir, sino también hacer inversiones, ¿ok?, en, no solamente para las reservas, sino para otro tipo de beneficio, ¿ok?, porque evidentemente el Estado está muy interesado no solamente en que las compañías de seguro inviertan sus reservas en sus papeles comerciales, en sus bonos de deuda, sino adicionalmente en los bonos que puedan emitir empresas privadas dentro de el sector, digamos, de las instituciones, sí, de instituciones financieras, o del mercado de valores. Hablaste de dos cosas que le vamos a poner una pausa y lo vamos a guardar aquí, reservas y las instituciones financieras, porque son primos, la banca y el seguro son primos, y sin esos primos, la humanidad no hubiese llegado jamás a donde estamos. Evidentemente que sin la banca, sin el financiamiento para la empresa privada que desarrolla países, y sin las disminuciones de riesgo, o las posibilidades, sesiones de riesgo, ¿ok?, a los cuales estamos expuestos, no solamente a los profesionales, sino a las industrias y las empresas, pues lógicamente es un avance. Vamos a abrir la otra ventana. Desde la empresa, el asegurador, ¿cómo se ve afectado con esta nueva ley, esta nueva norma que apenas fue publicada? Bueno, fíjate una cosa, yo creo que lo primero que tenemos que hablar en materia de compañías de seguro, pues es uno, el hecho de que los capitales se incrementaron, ¿ok? Ya el hecho de poder o querer entrar a un club, pues a participar dentro de la industria aseguradora, pues requiere una actualización de los capitales. Eso está bien, ¿sí? Nosotros en Venezuela necesitábamos recapitalizar las compañías de seguro, recapitalizar las compañías de raseguro y todos los agentes que están en el sector. probablemente muchas de las personas que me estén escuchando ahorita en este momento digan, bueno, pero ¿qué le pasó a Pedro? Y yo le digo, no, realmente nosotros habíamos pasado por una situación muy difícil, estamos en un contexto bien particular y requerimos de capitalización, requerimos de que las empresas de seguro que operan dentro del sector asegurador venezolano estén sólidamente capitalizadas, ¿ok? Eso es muy importante. Eso es lo primero que tenemos que ver. Sin embargo, ¿ok? También te tengo que decir que hay nuevas reservas, hay una nueva reserva, ¿ok? Para siniestros pendientes de pago, ¿sí? Este, por insuficiencia de prima. ¿Qué va a pasar? Te acuerdas que el performance de la operación técnica de una compañía de seguro se mide a través de un índice que se llama índice combinado. Ese índice combinado, por supuesto, toma los ingresos, pero también toma todos los gastos que tú tienes y, pues, si tú estás por debajo del 100%, tú tienes una operación técnica con utilidad, ¿ok? O una utilidad técnica, perdón, un desarrollo técnico bueno, un performance bueno, y si excedes de ese 100%, tú ya estás, digamos, no teniendo, ¿ok? Utilidad técnica. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro pueden tener utilidad técnica y por otro lado, utilidad financiera. Entonces, pero aquí lo que estamos es estableciendo una medida para lo que es la operación técnica de una compañía de seguro. Esa reserva va a ser aplicable a aquellas compañías que tengan un índice combinado por encima del 100%. ¿Por qué? Porque eso te está diciendo que desde el punto de vista técnico no están siendo lo eficientes que se requieren, ¿sí? Pero eso incrementa el gasto de las compañías de seguro y, por supuesto, complica la operatividad de las compañías. Sigo. Quiero ponerte, no, lo que pasa es que aquí nos vamos a quedar extendidos y lo que quiero es ir picando las cosas para que no, porque si no, mira, nada más se va a quedar el reasegurador, el asegurador y el reasegurador no, y el asegurado tampoco, porque podemos hacer otras actividades sobre esto. Sí. Quiero abrirte otra puerta. El reasegurador, ¿cómo se ve desde el punto de vista de esta ley? Bueno, el reasegurador nacional acaba de tener una una victoria importante, ¿ok? Dado que las compañías que hacen vida, las compañías aseguradoras que hacen vida dentro del sector asegurador venezolano, van a tener que ceder de manera obligatoria un mínimo del 30% de sus negocios a los reaseguradores nacionales. Son muy pocos, ¿ok? Los reaseguradores nacionales son muy pocos, ¿ok? Pero, este, bueno, evidentemente, si van a tener el 30% de todas las primas del sector asegurador que ya no se van a ir a reaseguradores extranjeros, pues evidentemente van a tener un una cantidad de negocios importantes. Eso es algo importante para el sector asegurador nacional. Reasegurador. Reasegurador nacional. Dijiste dos cositas que las tengo aquí guardar en el bolsillo, la sacaré después, que tiene que ver sobre la ganancia financiera. Pero la voy a sacar más adelante. Ahora vámonos al prestador del servicio, porque no solamente el contrato de seguro o la, digamos, el ecosistema del del sistema seguro se agota entre asegurador asegurado. Está el taller, está el el que te hace, te saca la sangre, el médico, la clínica. ¿Cómo se ven esos prestadores de servicios afectados con esta ley? Mira, cuando tú, cuando tú comienzas a estudiar gerencia, ¿no? Este, tú empiezas a hablar de la competencia, pero también hay un término que se llama competencia, ¿sí? Y yo creo que es la manera más más indicada para hablar de esto. O sea, yo creo que todos somos cooperadores dentro de un ecosistema. No solamente están las compañías de seguro que asumen los riesgos de los asegurados, a quienes tienen que atender unos terceros, que son llamados clínicas, talleres, ambulancias, farmacias, etcétera, ¿sí? Que hacen vida conjuntamente con las compañías de seguro dentro del sector asegurador completo. Y luego tienes entonces las sesiones en reaseguro que deben hacerse, ¿ok? Para el caso de que tú no quieras retener algunos riesgos, pues los cedas, ¿sí? Así como el asegurado te cede los riesgos a ti, pues tu compañía de seguro los cedes a un tercero llamado reasegurador y ese reasegurador los retrocede a un retrocesionario, ¿ok? Es bien importante tener en cuenta que las compañías de seguro deben constituir, ¿ok? Reservas para siniestros pendientes de pago. Una vez que a ti te llega una factura de un proveedor, tú tienes que constituir tú, tu reserva. Mientras revisa si procede o no. No, no, no. Acuérdate que ya tú, tú en un momento determinado de la historia, o sea, tú recibiste, Roberto llegó a la clínica porque tenía una fractura, ¿sí? Y bueno, eso costó treinta y seis mil bolívares. Al día de hoy esos son mil dólares, ¿correcto? Perfecto. En ese momento llamó a la compañía de seguro, la compañía de seguro edite una carta de garantía. Esa carta de garantía va por treinta y seis mil. Puede por menos. Claro, pero son. Pero puede, pero, pero puede ser, ¿ok? Por treinta y seis mil, que es la atención que tú vas a recibir, ¿correcto? En ese momento la compañía de seguro tiene un riesgo de treinta y seis mil bolívares, ¿sí? Y eso tiene que honrarlo. La foto de hoy. Sí, por supuesto, ese es el facturado, ¿ok? Eso tiene que pagarlo de la manera más rápida posible para evitar tus retrasos en el pago, ¿ok? Y que evidentemente haya una, un, un, una pérdida para el proveedor, ¿sí? Porque puede producirse la pérdida para un proveedor como consecuencia del paso del tiempo, ¿ok? Ese proveedor que factura bolívares ya no va entonces a recibir los mil dólares que, que prestó, sino probablemente menos. Claro. ¿Y cómo se ve afectado eso con la ley? Hubo una disminución, hubo un aumento de los días para cumplir, hubo un cambio. Fíjate, cara al cliente, la ley sí reduce los lapsos para el pago de las indemnizaciones, ¿ok? A veinte días continuos, ¿ok? Sí, pero eso tiene que ver con el asegurado, directamente entre compañía de seguros y el asegurado, y sí, y eso es reembolsos. Ok. Ok, cuando estamos hablando de que la prestación del servicio es realizada a través de un tercero, pues estamos hablando de que la compañía de seguros ya tiene otros acuerdos con su proveedor de servicios, con su clínica, con su taller, con su farmacia, etcétera, ¿sí? Y ya comienza una relación, digamos, de, eh, entre comerciantes que es diferente, que es distinta, ¿sí? Eh, pero que no debe, no debe, eh, eh, digamos, este, ser diferente, ¿ok? A la que se facturó en el tiempo, es decir, a la, a la, entonces cuando. No debe, no debe operar en prejuicio, en prejuicio de el, el destinatario final del servicio. No, no debería, no debería, eso causa una distorsión. ¿Cuál es la distorsión que causa? Que el proveedor recibe menos dinero y la compañía de seguro tiene una utilidad cambiaria, ¿sí? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Y yo lo veo desde el punto de vista, porque yo he atendido a temas desde el punto de vista del asegurado o del cliente, del tomador, del cliente, del asegurado, del ahorrista, del depositante, o sea, no de quien presta este servicio, sino el, el, el receptor del servicio. Que tú vas a ver que todo esto son clubes que operan y que de alguna manera pueden chocar en los beneficios de quien está en definitiva pagando, la prima, el depósito, etcétera. Por ejemplo, toda esta, esta nueva infraestructura, todos estos requisitos van a resultar en mayor aumento del costo de la operación. ¿Y quién lo paga? Indudablemente, Roberto, cuando tú me dices, según una ley, que yo tengo que pagar unas tasas por el registro de una compañía de seguro, que está ahora ajustada a, no un petro, no una unidad tributaria, sino a lo que es una. Divisa de mayor valor. Una divisa de mayor valor, exactamente, establecida por el Banco Central. Bueno, ya estamos hablando de algo que ya excede. Cuando estamos hablando, no que excede, cuando estamos hablando de algo que incrementa el costo. Cuando tú me estableces una nueva reserva, me incrementas el gasto. Cuando tú me estás hablando de que, por ejemplo, yo tengo que tener capitales ajustados, o sea, capitales mayores, pues evidentemente me estás incrementando también una carga. Cuando tú me dices a mí que este, todo lo que tiene que ver con las sanciones, con las tasas, con las contribuciones, con lo que es el aporte de la superintendencia, tiene que, tiene, es mayor, evidentemente me está generando un gasto mucho, mucho más incrementado, que va a ser necesariamente trasladado, ¿ok? Al asegurado. Es decir, que no podemos negar que se está encareciendo la operación. La operación. Se va a encarecer necesariamente. ¿Y quién la paga? La va a pagar el asegurado, que puede pagar. El asegurado. Y ahí es donde viene. Ciertamente, si perdona que te interrumpa, porque ciertamente también estamos hablando de una ley que te establece unos microseguros, te establece la posibilidad de unos microseguros, unos, unos seguros inclusivos, unos canales alternos, una metodología fintes para la comercialización y pago de los siniestros, pero todo eso va a tardar. ¿Ok? Todo eso va a tardar. Ojo. Porque va a tardar. Previo, previo. Antes de la tardanza en la cual vamos a vernos beneficiados, explíquenos qué es el microseguro, qué es el fintech, ¿Me ha aplicado a esto? No, la tecnología, básicamente las empresas de tecnología financiera comenzaron como empresas financieras de tecnología del sector bancario. ¿Ok? Son empresas que colaboran, en este caso, con la banca, ¿sí? Para la realización de pagos, para el establecimiento de wallets, para lo que son prestaciones de servicio bancario. ¿Ok? Eso tiene tres grandes, digamos, estadios, ¿sí? Establecidos por la superintendencia de las instituciones del sector bancario, en donde tú puedes desde lo que es básicamente una empresa que te sirve como un medio de pago, hasta una empresa que te presta servicios bancarios asociados a una institución financiera regida por la ley de las instituciones financieras del sector bancario, ¿ok? Puede prestarte servicio a un bajo costo, ¿ok? Y de una manera mucho más eficiente o más rápida. ¿Qué pasa en el sector seguro? Pues en el sector seguro, primero tenemos que irnos, ¿ok? A la constitución de un fintech que luego va a fungir como una empresa que va a permitir o facilitar los pagos de las indemnizaciones, ¿sí? De una manera más eficiente, pero a la vez también vamos a poder ver, y espero que lo que lo observemos dentro del sector asegurador venezolano, posibilidad de suscripción de pólizas de seguro de una manera más rápida, más eficiente, y a bajo costo. Eso que es tan bonito, que suena tan bonito, tiene que esperar una regulación de la superintendencia. ¿Regulación que viene a través de providencia? 120 días que entra en vigencia la ley, más 180 días más, son 300 días, en 300 días a partir de hoy podemos estar esperando que salga alguna regulación relacionada con. Y mientras tanto. Mientras tanto nos mantenemos con las regulaciones que al día de hoy existen y que no contradice, que entraron en vigencia, ¿ok? Y que no están esperando por ningún tipo de regulación provincial por parte de la superintendencia. ¿Cómo queda, por ejemplo, el usuario que tiene que renovar? Estamos hablando ahorita en diciembre. Por lo general, año 2024, la gente entendió, luego del COVID, que hay que tener una cobertura mínima. Y yo creo que hay que estar asegurado, porque sin seguro no surgimos. O sea, el riesgo hay que dividirlo, el riesgo hay que hay que hay que hay que aceptarlo y hay que pagarlo. Pero con esto, ¿cómo vamos a hacer mientras se dictan estas normativas? No, tú vas a seguir teniendo el mismo estatus quo que tienes actualmente, porque tú vas a tener la posibilidad de suscribir tus pólizas y renovar tus pólizas de seguro tal y como han sido concebidas al día de hoy. Todavía todo lo que son seguros masivos, seguros inclusivos y microseguros, todavía falta la regulación. Estamos pendientes de esa regulación. Hay un elemento importante, importante, porque la banca seguro si entra en vigencia de datos. Banco seguro, ¿qué es eso de banco seguro? Bueno, la banca seguro no es más que un canal de comercialización de seguro. Vamos a estar claros. El primo, que es el banco, está asumiendo operaciones que es el otro, que es la no, 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 no es así, no es así para nada, para nada es así, porque acuérdate que el riesgo es asumido por las compañías de seguro, ¿ok? Yo no le voy a ceder el riesgo que yo tengo a una compañía que no sea una compañía de seguros debidamente autorizada por la superintendente. Una aseguradora puede directamente salir o tiene que esperar el desarrollo, pero el banco sí puede salir a vender productos. No, el banco una vez que entra en vigencia la ley puede salir a vender productos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Y los pone en otro, en el seguro de su primo. En el sentido de... En el seguro de su primo, no necesariamente, acuérdate que hay grupos financieros que sí tienen compañías de seguro asociadas, podemos estar hablando de, de, no quiero mencionar aquí instituciones, pero hay bancos que tienen compañías de seguro a su lado, ¿sí? Pero hay otras compañías de seguro que no tienen a ningún banco, pero entonces, bueno, habrá que buscarse, ¿ok? Llegar a los acuerdos correspondientes, a los acuerdos necesarios para poder ofertar los productos de seguro de las compañías de seguro a través de, de la, de la, de la, de los canales bancarios, ¿ok? Entonces tú vas a tener una red de agencias donde vas a tener a un empleado bancario pudiéndote ofrecer, ¿sí? Un seguro. Un seguro acá a los clientes, pero te voy a decir algo, Roberto, eso, eso es, eso no es malo, eso es bueno, o sea, yo creo que cuando estamos hablando, cuando nosotros nos vamos a otros países, cuando nos vamos a otras latitudes, tú tienes, por Dios, o sea. Compras el ticket de transporte y compraste un, un seguro por el transporte. Cuidado, cuidado, porque me estás hablando de canales alternativos, no me estás hablando de bancaseguro. Oh, ok. Estoy hablando cuando, claro, pero para entender los canales. Cuando nosotros, exacto, porque eso es un, ese es otro canal de comercialización que está pendiente de ser regulado a través de las normas provinciales que debe dictar la superintendencia, ¿sí? La bancaseguro. Otra vez, otra vez regulando, estarán legislando, estará invadiendo, este, tú y yo nos conocemos del punto de vista de discutir cosas interesantes de derecho público, separación de poderes, principio de legalidad, es un tema que podemos hablar más adelante, pero. Sí, yo creo que vale la pena hacer el análisis muy jurídico, muy jurídico, este, de precisamente los, el principio de legalidad, ok, el establecimiento de sanciones. Pedro, tengo una gran preocupación, que tú y yo podemos estar aquí sentados horas como lo hemos hecho en otros temas. Vamos a abordarlo ahora desde el punto de vista del asegurado. El asegurado puede ser una persona que quiere un seguro de contra de accidentes, pero también una empresa por temas de incendios, hemos hablado de incendios, también hemos hablado de viajes, también hemos hablado de grandes empresas o incluso directores de un banco que tienen que suscribir una póliza por la responsabilidad en que pudieran incurrir por su gestión. ¿Cómo lo vemos desde el usuario, desde el tomado, desde el beneficiario, desde asegurado? Bueno, fíjate, los derechos de los asegurados están considerados en la ley. Evidentemente que existe una protección a los derechos del asegurado y quien tiene que velar por la protección de los derechos del asegurado es el ente regulador, que es la superintendencia de la actividad aseguradora. Ahora sí te puedo decir con mucha tristeza, ¿ok? Que yo me esperaba, por ejemplo, cosas que en otras legislaciones existen y se exigen como unas pólizas de seguro de responsabilidad profesional, como pólizas de seguro para los corredores de seguro, para los intermediarios de seguro, como pólizas de seguro también de responsabilidad profesional, pólizas DNO para directores oficiales, ¿me entiendes? Que tienen que estar en cabeza de las juntas directivas y de los principales de las compañías de seguro. Cuando te hablo de principales, no te hablo solamente de los administradores. Los administradores son la junta directiva, sino también de los presidentes, de los vicepresidentes, ¿ok? De los, digamos, los gerentes de mayor nivel, ¿ok? Dentro de las compañías de seguro que no forman parte de la junta directiva, pero que con su labor pueden causar un daño, ¿sí? Entonces, me quedó ese sin sabor, la verdad, de que yo hubiese, me hubiese querido, me hubiese gustado que. Pudo haber algo mejor preparado. Por supuesto, claro que sí. Mira, yo tuve hace par de días. Perdóname que te interrumpa. Hemos visto casos legendarios, voy a llamarlos así, este, a nivel de la banca, por ejemplo, en donde una póliza, este, para directores oficiales, una póliza dieno, o como se llama en el mercado, este, hubiese satisfecho mucho el daño, ¿sí? Que pudo haber sido, que se puede causar a un depositante, porque se puede causar a un asegurado, ¿sí? En el caso de, ya a los asegurados estoy hablando del caso de la compañía de seguro, ¿sí? Mira, ¿por qué? Y mira qué perfecto calza con lo que te voy a decir. Estuve hace par de días encurazado en un juicio que yo estoy llevando, una, una, una asamblea que estuvimos allá, y cuando íbamos, vi dos accidentes de tránsito, y vi que quienes estaban levantando el accidente, no era ningún policía, ni autoridad de tránsito, sino que eran unas motos con unos, no son funcionarios, son trabajadores, empleados de la aseguradora, quienes llegaban y tenían, me imagino, no llegué, no me paré, pero tenían una, una aplicación y tomaban las fotos, y resolvían, en cuestión de, me imagino cuánto tiempo puede tardar una resolución de un siniestro, si lo abordas así. Mira, te puedo dar certeza, te puedo dar certeza de que ya en los Estados Unidos, en un, en un par de horas tienes el cheque por una pérdida total. Tú estás en tu carro, te estás en tu carro, chocaste el carro, desafortunadamente, tuviste la responsabilidad tú, no importa, bueno, lo que sea, lo que haya pasado, este, ese fue un caso que tuve personalmente, en el cual la cliente tuvo una pérdida total, una pérdida completa, o sea, el carro quedó hecho triza, y simplemente hizo la llamada a la compañía de seguros, la compañía de seguros habló con el policía, el policía este, tomó unas fotografías, las envió a la compañía de seguros, y le dijeron, dígale a la señora que por favor vaya a la oficina más cercana, que es la que queda en tal sitio, para que vaya a buscar su cheque. Una grúa llegó, se retiró el carro, lo llevó al centro a copio de la compañía de seguros, y la señora llegó a la oficina, la recibieron, le entregaron un café, y firmó su indemnización. Y se con el carro. Y salió a buscar un carro nuevo, porque evidentemente salió a buscar un carro. Esas son las instituciones del contrato de seguro, o de la institución del seguro, que hay que recuperar, más allá que si la ley tal, que lo que diga el artículo. ¿Cómo hacemos para que las personas puedan, porque aquí, como yo les advertí, pudiéramos estar aquí sentados literalmente horas. ¿Cómo podemos hacer? Tú tienes un proyecto, un programa, tienes algún contenido que podamos dirigirlo y adecuarlo a empresas de seguro, de reaseguro, aseguradores, empresas generales que tienen, por supuesto, que tener seguro, y cómo hacemos para contactarte. Sí, por supuesto, Roberto. O sea, todas estas cosas que estamos hablando en este momento, pues, están de alguna manera aterrizadas, ¿ok? No solamente en opiniones legales, ¿sabes? Este, relacionadas con cada uno de los aspectos que hemos conversado, sino adicionalmente estructuradas en función de, de, de entrenamiento para mis clientes, ¿ok? Para nuestros clientes. Eh, contactarme, pues, mi correo electrónico, pjraas.legalis.gmail.com fácilmente, ¿ok? Eh, también mi teléfono, 0412-2025-341, estoy a la orden para cualquier consulta, para cualquier comentario, para cualquier discusión, incluso. O sea, a mí me encanta cruzar sables, a mí me encanta que, que me, me, me critiquen lo más posible mi, mi posición y mi opinión, porque en esa medida uno aprende. Así es, y no hay nada mejor que poder poner a prueba sus ideas. Y ¿sabes qué mejor? Decir es, no lo había visto y lo asumo. Y lo asumo. Y lo, y lo, y lo adecúo a lo que venía preparando. Claro que sí. Mira, aquí, mientras estábamos hablando, yo estaba pasando varias ideas. Me gustaría, antes que pasemos a otras finales, que te tengo aquí una sorpresa, que podemos nosotros ahorita, ya, concluir de la ley de la gaceta para estos distintos actores. Uno, el asegurador, la compañía aseguradora. Dos, la aseguradora. Tres, los asegurados sean personas naturales, que tienen, por supuesto, una aproximación distinta, pero también empresas. Hay empresas petroleras, hay empresas que te daban ahorita, digamos, limitadas por restricciones de intercambio. ¿Cómo podemos ver esta ley? ¿Y nos va a beneficiar o no? ¿O cómo podemos abordarla? Bueno, mira, desde el punto de vista del asegurado, ¿ok? Puedo decirte que, que sí, que las compañías de seguro ya van a tener que correr a hacer ajustes, ¿ok? Para poder pagar las indemnizaciones en un tiempo muchísimo menor. Contrato en abogados especialistas en eso. Por otro lado, van a tener que hacer acuerdos rápidamente con sus proveedores. Es mi recomendación para poder acotar los costos porque, recuérdate de algo, Roberto, o sea, las compañías de seguro hacen dinero en la medida en la cual, ¿ok? Esos ingresos que reciben se vean menormente afectados por las comisiones que pagan los intermediarios por los... Ay, te voy a poner una pausa ahí. Porque me acordé de alguien que me dijo que tuvo que pagar, desembolsillar, hablamos del dólar, mil dólares, por ejemplo. Sí. Y llego yo y pago el equivalente mil dólares y me lo van a pagar, y yo no sé cuándo me lo van a pagar, pero me lo pagan en la misma cantidad que estaba la factura. ¿Eso está tratado allí? Sí, en la ley te aclaran, en la ley te aclaran de una manera, y de verdad que me perdona el legislador, pero muy poco feliz, porque porque menciona que deben ser pagados de acuerdo con la corrección monetaria determinada por la jurisdicción ordinaria. Y a ver, yo no tengo porque ir a un tribunal, ¿me entiendes?, para que me acuerde una corrección monetaria. O sea, para eso tengo un ente regulador capaz... Y en ese mismo momento, ¿y la ley también lo fijó? No en Petro, no en Bolívar, no, se lo fijó. Ok. Exactamente, y estableció el pago con la correspondiente corrección monetaria. Ok. Desafortunadamente hay compañías de seguro que pagan al momento, o sea, con la tasa de cambio del momento del pago. Hay otras que no tanto. Ok. Pero bueno, pero que si tú reclamas, te pagan. Ok. Y acuerdan la corrección y te entregan un pago adicional, ok, para respetarte esa corrección monetaria. Sabemos que, bueno, se ha mantenido el valor de la moneda en el tiempo, aguantado, ¿no? Pero eso no es garantía de que pueda ocurrir unos, unas diferencias. ¿Cómo pudiéramos hacer para abordar esto? Existen fondos, porque entonces la compañía de seguro no solamente está ganando por la actividad aseguradora, sino que eso es una ganancia, y eso es algo que tenías ya guardado en el bolsillo que te dije, una ganancia financiera, y eso no es un trabajo. No, para eso tienes la superintendencia de la actividad aseguradora que tiene que estar pendiente de que las reservas estén correctamente determinadas para que los pagos se hagan correctamente. El tema de las reservas. ¿Y esas reservas se hacen en qué? ¿Bolívares, en petro, en dólares? ¿En qué? Depende. Acuérdate que tú tienes diferentes tipos en la nueva ley. Perdón, en la ley anterior tenías tres tipos de activos en los cuales podías representar reservas, ¿ok? El primero era efectivo, ¿ok? Sí. El segundo era los títulos de deuda pública denominados, emitidos por la república, y tercero eran los predios, este sí, los predios edificables, ¿ok? O sea, bienes inmuebles, ¿sí? ¿Qué sucede en esta nueva ley? En esta nueva ley se incluyen dos elementos diferentes, ¿ok? Uno, la posibilidad de invertir en papeles privados o en fondos privados, de inversión privada, que tienen que ser aprobados por las superintendencias, las instituciones del mercado de valores, lógicamente, y luego tienes los fondos inmobiliarios, ¿ok? Que al día de hoy el único que conozco es el fondo de valores inmobiliarios en el cual las compañías de seguro podrían invertir eso, pero evidentemente van a tener que preparar todo un prospecto de inversión, ¿ok? Para que de o por lo menos un prospecto de emisión que sea lo suficientemente atractivo para que las compañías de seguro inviertan en ello, ¿ok? Así es, y Pedro, nuevamente, la preocupación que yo tenía es que aquí estamos hablando y pudiera ocurrir que tú éramos largo y tendido y de esto no sacaba jamás, y tú dirás, y quienes no ven, ¿qué es eso? ¿Qué hace el parterón allí? La verdad que no lo sé. Bueno, resulta que he tenido la oportunidad hace nueve años, el año que viene, 2024, se cumplen diez años. Sí, que estuvimos en Atenas. Yo coincidí con Pedro, que estaba en un congreso internacional de derechos. Estábamos, sí, por supuesto, estábamos en una de las reuniones y la asociación, AIDA, de la Asociación Internacional de Derecho del Seguro. Y bueno, ahí estuvimos, y aquí está Pedro. Mira que sorpresa, pero ya estábamos. Estuvimos andando por las calles de Atenas. Mira, este, no solamente eso, sino que, que bueno, que para nosotros como abogados, pues, estar en este lugar, al lado, frente al partenón, que daba, que era el aerópago, ¿ok? Este, cuna de, de, del, del primer. Juicio de la humanidad. Sí, vamos a llamarlo así, del primer tribunal, sí, del primer tribunal del mundo occidental, sí, o sea, una cosa que para un abogado, pues, y ustedes aquí me perdonen la, la emocionalidad de esto, pero, pero de verdad que para la gente, para nosotros los abogados que, que, que amamos nuestra profesión, que amamos la justicia, eh, eh, el encontrarnos en el lugar donde, eh, fue celebrado el primer juicio, digamos, del mundo occidental, fue una, una, una gran, fue un gran momento, fue un gran momento, ¿verdad? No era, Pedro, ese día, lo recuerdo, y me tiene muy, muy, muy marcado, porque tuvimos oportunidad de estar en un paseo también, y, este, compartimos con grandes amigos allá. Una sorpresa, sí, sí, con grandes amigos, con grandes personajes del mundo asegurador y reasegurador del mundo entero, porque la verdad es que la Asociación Internacional de Derechos Seguros, de la cual, de verdad, eh, eh, me, 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 no sé, me honra pertenecer, este, es un, es un, un lugar, o un seno, o, ¿sabes? Una agrupación de increíbles profesionales en el mundo del derecho del seguro. Sépanlo, sépanlo, yo soy desespecialista en seguro, yo no sé nada seguro. Ese día, Pedro estaba en su conferencia, yo estaba en Atenas dando vueltas, pero sí, coincidimos en otro lugar que sí me gusta, y ustedes que me siguen saben, que es París, estuvimos en París, y de París fuimos para Atenas. Y de París estuvimos en Atenas. Y actualmente estuvimos también en el campo de Marte, que es de, de Ares. Pero hay otra cosa, Pedro, que te quiero hacer llegar, que es que en nuestras conversaciones hemos tenido, ¿sabes que hay quien dice que, no se sabe quién es peor, quien presta un libro, o quien lo devuelve, o quien lo devuelve. Pero aquí ustedes van a ser testigos de algo bien interesante. Pedro, en una de esas mudanzas de residencia, estábamos hablando de un libro, y me obsequió un libro, y me lo obsequió, y yo se lo estoy devolviendo. Yo no sé quién es más pendejo de los dos. Bueno, yo le voy a decir una cosa, por favor, a todos los que puedan comprar este libro. Este es un libro que tiene cero desperdicio. Es la vida de Luis Buñuel. Luis Buñuel fue uno de los miembros de la generación perdida, ¿sí? A comienzos de, de mil novecientos. Evidentemente, fue un cineasta, para quienes lo conocen, este, eh, que participó, wow, con Bernard Hemingway, con Bajín Clang. Ah, o sea, la película de Midnight in Paris, medianoche en París, tienen que verla, porque ahí aparece Buñuel. Ahí aparece Buñuel, por supuesto, claro que sí, por supuesto. Eh, la vida de este señor, eh, no, no tiene desperdicio, desde su vida en Aragón, desde sus comienzos en Aragón, desde los tambores de Calanda, hasta su éxito en Hollywood, en Los Ángeles. O sea, no tiene desperdicio, pero lo más importante no fue lo que él hizo, sino cómo lo hizo, cómo lo disfrutó, cómo le sacó el tuétano a la vida, ¿sabes? Día a día, sin dejarse nada en el plato. Y ya se imaginan lo complejo que es poner tiempo a una conversación como esta que estamos dando. Este, sé que habrá personas que quieran hablar más sobre el tema de seguro, que fue el que nos trajo aquí. Por supuesto. Tienes los contactos, lo vamos a poner aquí abajo, y si están interesados, podemos hacer talleres, conversatorios sobre la ley, dedicados desde la perspectiva de la aseguradora, del reasegurador, del prestador de servicios, afiliado, desde el punto de vista del asegurado, y Pedro, tú eres la persona que yo considero que sabe más de derechos de seguro en Venezuela. Sigo aprendiendo, Roberto, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, de verdad. Gracias a Dios que la vida me ha llevado no solamente a trabajar acá en Venezuela, este, sino en otras latitudes, he podido trabajar tanto en América Latina como consultor jurídico, pero América Latina de una de las grandes empresas de seguro y reaseguro del mundo, y este, también en España, sí, con lo cual tuve acceso al mercado europeo que es tan competido. Le doy gracias a Dios, de verdad, y este, por, por toda esa experiencia, por todos esos momentos, este, en los cuales he podido saborear cosas nuevas. Así es, y el derecho no se acaba en el día a día, sino que hay que aprender y todos los días uno aprende más. Así es. Pedro, esta es tu casa. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido, y todos ustedes también, cuando quieran, escríbanos y podemos poner un contenido especializado para lo que requieran desarrollar. Chao.